Amigos de Medio Tiempo, un placer saludarles este viernes en el que ya se disputa la quinta jornada de Liga. Como pequeño detalle, si no han visto el gol que metió ayer Javier Güemes en el triunfo de San Luis sobre Puebla, véanlo, realmente vale la pena, puede ser el mejor gol del torneo sin exagerar. Hoy, hoy quiero dedicar este espacio al mejor director técnico mexicano de todos los tiempos. Se llama Javier Aguirre. ¿Y por qué hablo hoy de Javier? Porque la directiva del Mallorca ya busca la renovación de contrato por lo contentos y felices que están con el trabajo del técnico mexicano. Javier. Javier se fue a Europa en una arriesgada aventura al terminar la Copa del Mundo de Corea-Japón. Y desde ese momento ha tenido ofertas muy importantes. Javier Aguirre es el mejor técnico mexicano de la historia porque se atrevió, porque rompió con el estilo que normalmente manejaban los técnicos mexicanos de que cuando no tenían trabajo se quedaban en su casa en un sillón viendo partidos. Javier se arriesgó y rompió con todo tipo de esquemas. Javier Aguirre se ha ganado el respeto del fútbol europeo. Javier Aguirre ha dirigido equipos importantes y no es nada sencillo mantenerse vigente en el fútbol de Europa. Además, ya trabajó en África como seleccionador de Egipto y trabajó en Asia como director técnico de la selección japonesa, además de su aventura por los Emiratos Árabes. Nadie como Javier, nadie como él. Por eso es el mejor de todos los tiempos, porque se atrevió y porque triunfó. No, Javier Aguirre es un hombre totalmente diferente a los demás. Es, sin lugar a dudas, el mejor director técnico de todos los tiempos. Ahora con Mallorca realizando un gran trabajo, porque el Mallorca es un equipo y tiene una plantilla como para buscar la permanencia en primera división. Y Javier Aguirre los tiene en la mitad de la tabla y compite cada fin de semana y lucha y busca siempre en cada partido sobresalir. Y lo está haciendo, lo está logrando Javier Aguirre. Con el Mallorca ya que ir en renovación, Javier está contento, feliz con su pareja con Silvia de toda la vida. Está feliz en Mallorca y Mallorca está feliz con Javier Aguirre. Así que si usted todavía no lo valora, tómenlo en cuenta. Aguirre es un fuera de serie para nuestro fútbol. Javier es totalmente diferente. Y además, cada vez que aparece en una rueda de prensa, deja algo muy importante y muy interesante. Es un gran estratega. Es un hombre que mantiene siempre feliz al vestidor. Es un hombre que tiene contentos incluso a los suplentes que no juegan por más figuras que sean. Valórelo, por favor. Se lo pido, por favor. Dese cuenta de que Javier Aguirre es el mejor técnico mexicano de todos los tiempos. Vaya desde aquí una felicitación para Javier, que ya está por negociar su renovación con el Real Club Deportivo Mallorca. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Gracias. Gracias. Gracias.